Bienvenidos a este precioso chalet en la localidad de Madrid de Alcovendas. Estamos en una de las zonas más exclusivas del norte de la ciudad. Es una zona de chalets, estamos rodeados de colegios. Y como podemos ver, tenemos un chalet que se compone de cuatro plantas. Planta sótano, que tenemos una sala como un saloncito, tenemos un dormitorio, un baño y el garaje. La planta principal, que tenemos esta fantástica cocina con esta extraordinaria zona de office para poder comer. Tenemos el hall y las escaleras que reparten a las dos plantas superiores y a la planta inferior. Tenemos un cuarto de baño de cortesía. Este fantástico salón comedor con muchísimo espacio y con vistas y salida directa a la zona exterior. Se trata de un chalet en esquina, con lo cual nos garantiza tener muchísimos más metros de patio, como podemos observar. En la planta superior tenemos tres dormitorios, dos cuartos de baño, uno de ellos en suite, y en la guardilla tenemos una fantástica guardilla con un cuarto de baño. Estamos sobre una parcela de aproximadamente 170 metros cuadrados. Calefacción mediante acumuladores eléctricos y aire acondicionado en toda la casa. Llámenos para visitar esta preciosa vivienda y vengan a visitarla.